Un día antes de la visita del secretario de Gobernación a Torrón, Alejandro Puigre, un comando arrobado atacó a los asistentes a un cepillo en la ciudad, dejando un total de 9 muertos y 25 heridos. Desde jueves por la noche a las afueras del bosque venustiano Carranza, espacio donde convergen familias con corredores, se generó el pánico ante un tiroteo que dejó una persona herida, un detenido y varios carros chocados. Horas más tarde, los policías de Torrón fueron acribillados a las afueras de la Cruz Roja. Durante la reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Operativa de Laguna Segura, este pasado martes, que contó con la presencia de los gobernadores Jorge Herrera Caldera de Durango y Rubén Moreira de Coahuila, Alejandro Puigre se comprometió en enviar más elementos de las Fuerzas Federales para frenar la inseguridad en la región. Otra de las acciones fue reubicar a los policías federales que se hospedaban en los hoteles, a un costado de la presidencia municipal de Gómez Palacio, a fin de no poner en peligro a la población como ocurren ataques recientes al personal. La Fiscalía sigue reforzada, tenemos el apoyo de elementos militares y trabajaremos de manera coordinada con Policía Federal, Policía Municipal y con los elementos del Ejército. Además se crearán mesas de seguridad y justicia, integrada por ciudadanos y todos los sectores representativos de esta región, para dar seguimiento y evaluar el trabajo del operativo Laguna Segura, operativo que para sus protagonistas ha dado frutos, con la recuperación de vehículos, detenciones de presuntos delincuentes, aseguramiento de drogas, armas y el cierre de 17 brechas. Lo que está de nuestra parte lo hemos estado haciendo, el cierre de los minicasinos es uno de ellos, el cierre de los casinos es otro. Quiero informarles también que a partir de un operativo llevado a cabo el día de ayer, se cerraron todas las salas de masaje, así como los tiempos que tenemos en este momento. El cierre de brechas también fue completado por el municipio de Torreón, utilizando la infraestructura de orden. Creo que se han tomado acuerdos que se han cumplido, como es la apertura de brechas por parte de todo lo largo del río. Pero para los empresarios de la región, las estrategias de seguridad no han arrojado los avances que esperaban todos los ciudadanos. Aun cuando se dijo que el operativo se complementará con unidades de la Marina, el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, desconoce que esas fuerzas lo vayan a reforzar. La duración del operativo Laguna Segura fue confirmada hasta el 30 de noviembre, cuando termina la Administración Federal. Aun cuando se dé el cambio de gobierno ahora en diciembre, pues que esto continúe. Es necesario que sigamos trabajando. ¡Gracias!